...utilizándola hasta que la tripulación lo indique. El chaleco salvavidas está localizado debajo o a un lado del asiento. Para utilizarlo, pase su cabeza por la abertura. Asegúrelo pasando la cinta alrededor de su cintura. Abróchelo y ajustelo a su medida al lado del extremo. El chaleco no debe ser inflado dentro del... El chaleco no debe ser. El chaleco no debe ser. Muy bien. Si Whereas Conradonja, mejor ahí. Todo nuestro frente arriba del 있잖아요 de la abertura. Sevan de nuevo. No, no, no. No, no, no.